Lo que nosotros queremos notar hoy es que vamos a hacer una prueba que va a ampliar nuestra capacidad de ensayo de equipos de protección eléctrica. Básicamente son interruptores termomagnéticos. Nosotros estamos certificados desde el año 2003 para hacer ensayos de interruptores termomagnéticos. Pero hasta ahora habíamos incursionado solamente en interruptores de tipo domiciliario con una limitada capacidad. Lo que hemos hecho ahora es ampliar nuestra capacidad de laboratorio con un nuevo equipamiento. Casi todo conseguido a través de donaciones o intercambios con algunas industrias y empresarios del país para poder ampliar nuestra capacidad de interruptores más potentes de uso industrial. La prueba que vamos a hacer hoy es una prueba de capacidad de ruptura, es decir, de corte de una gran corriente. Nuestro límite ahora es 25.000 amperes, cuando antes llevábamos solamente 10.000 amperes. Y bueno, esto es un logro que queremos compartir con la comunidad porque lo hemos hecho con mucho esfuerzo y para nosotros obviamente es un gran orgullo. ¿Y este logro qué ventajas tiene? ¿Cómo se aplica a la actividad cotidiana? Bueno, en la actividad cotidiana en realidad tenemos que hablar de la seguridad de estos equipamientos. Nuestra acreditación está basada básicamente en la seguridad de los equipos de uso masivo. Para eso nuestro gran aporte a la comunidad es que certificamos el funcionamiento de equipamiento de uso común. Lo que hemos hecho ahora es ampliar esta capacidad a nuevos horizontes, que es equipamiento de uso industrial, en el cual el fabricante en general en todos estos equipos declara alguna funcionalidad y lo que nosotros hacemos es certificarla, es decir, probar que realmente la cumple. Esto amplía nuestro horizonte de trabajo a ensayos a otros países. Por ejemplo, el estreno de este equipo va a ser con un ensayo hecho para una firma del Perú, que fue la primera que lo pidió, y para la cual nosotros empezamos a dinamizarnos un poco para poderlo llevar a cabo. Y obviamente amplía la capacidad para todas las industrias de nuestro país para certificar productos fabricados en nuestro país.